Una vieja que yo conocía Este es el corrido del burro norteño Que en un martes trece feliz arrancaba Avento su carga salió de volada A ver a su burra hasta Guadalajara Una vieja que yo conocía Debajo de la cama un chivo tenía Cada vez que la niega rezaba El chivo volaba y así le decía Una vieja que yo conocía Debajo de la cama un chivo tenía Cada vez que la niega rezaba El chivo volaba y así le decía Yo tenía una chiva placa Y por placa la maté La vendí en catorce pesos Lo demás me lo tragué Me, 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 me Una vieja que yo conocía Debajo de la cama otra vieja tenía Cada vez que la niega rezaba El chivo volaba y así le decía Una vieja que yo conocía Debajo de la cama otra vieja tenía Cada vez que la niega rezaba El chivo volaba y así le decía Sacaremos ese güey de la barranca Sacaremos ese güey de la barranca Sacaremos ese güey de la barranca De la barranca sacaremos ese güey Una vieja que yo conocía debajo de la cama un perro tenía Cada vez que la vieja rezaba el perro narraba y así le decía Una vieja que yo conocía debajo de la cama un perro tenía Cada vez que la vieja rezaba el perro narraba y así le decía Ahí va la loba del mar me dicen los que la vieron Al cabo ni fuerza me hace ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mar me dicen los que la vieron Al cabo ni fuerza me hace ya mis burros se murieron Te dije flaca que te lo decía si no fuera con la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí que sí se me hace que no que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!